La tranquilidad, la calidez y religiosidad de sus gentes es fiel reflejo de una cultura donde lo tradicional en una extraña mezcla de tiempo y pasión ritual se renueva cada año en lo que puede considerarse la máxima expresión religiosa del país manifiesta en los actos sacros de la semana santa mayor. Los desfiles nocturnos de este magno acontecimiento son hermosas representaciones de la vida, pasión y muerte de Cristo donde a través de extensos y agotadores recorridos los cargueros soportan sobre sus hombros el peso de la historia plasmado con riqueza única en imágenes, andas, sitiales, barrotes, maderos, joyas, oro y plata artísticamente trabajados conjugado todo con los aromas del incienso que portan las saumadoras el sonido púnebre de las orquestas y bandas de guerra para complementar con el marco callejero humano sobrecogido de fe ante lo esplendoroso de lo observado. Mudos pasos. El sobrio y solemne desfile de personalidades representativas de la ciudad preceden el transcurrir lento de esta hermosa imagen del santo sepulcro que parece no anunciar nada en esta noche, más bien invita a la meditación y al silencio para el arrepentimiento por el sacrificio del hijo de Dios. Pero la muerte y la tristeza plasmada en esta imagen se esparcía por la ciudad y se aprestaba con anticipación a cambiar el destino de un pueblo que jamás imaginó, ni siquiera soñó lo que ocurriría un día después. ¡Gracias! ¡Gracias!